Sean testigos de la firma del convenio, el primer convenio institucional que está firmando el CEARPI que estamos buscándolo, hacerlo con toda la alcaldía que se ve afectada por los embates de los ríos. El primer municipio que se ha presentado ha sido la alcaldía de Fernández Alonso, aquí lo tenemos el alcalde con nosotros. En este convenio, como lo podrán ver en la presentación, el CEARPI está haciendo un compromiso con la alcaldía de que el CEARPI va a poner, con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, con los pocos recursos que contamos, los defensivos con pilotes de madera, con una longitud de 615 metros. Estamos dando todo el apoyo técnico para que la alcaldía, con sus propios recursos y con apoyo de los productores de la zona, también nos colaboren haciendo un canal de mil metros de longitud con su propia maquinaria, con el apoyo de personal para cuidar los pilotes que se van a llevar a la zona y maquinaria para la excavación misma del canal que se va a hacer allá. El costo total de esta obra es de un millón tres mil bolivianos, de los cuales el CEARPI está poniendo 620 mil y la alcaldía de Fernández Alonso 383 mil bolivianos. Somos conscientes que la vida es dinámica, no vienen tiempos de solvencia económica en nuestro estado plurinacional de Bolivia, pero hoy también vienen tiempos difíciles en cuanto a la economía. Entonces somos conscientes de que en el marco de nuestras competencias, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental, el CEARPI y nosotros, tenemos que aunar esfuerzos. Hay muchas debilidades en la parte económica, pero también hay fortalezas dentro de cada una de estas instituciones. Entonces estamos explotando esas fortalezas que hay. El CEARPI también está en crisis económica, pero de ahí está sacando la manera de apoyarnos. Y nosotros con lo que tenemos, con los escasos recursos, hemos logrado hacer mantenimiento de nuestras maquinarias. Tenemos también profesionales allá en el área para poder aportar. Tenemos el sector productivo que también está dispuesto a aportar con trabajo y con recursos económicos. Entonces lo que interesa aquí es el bien común, es evitar que el río afecte nuestros terrenos, evitar que el río Piraí llegue incluso hasta las poblaciones que conforman la cuarta sección municipal. Es por eso que asumimos con responsabilidad el reto de gobernar el municipio, de prevenir los problemas también para nuestra gente. Gracias por ver el video.